Mitsubishi Motors nos trae el nuevo concepto llamado XFC. Con ese concepto, la marca busca mostrar lo que podría ser el perfecto SUV más adecuado para el día a día y posiblemente una próxima generación en cuanto a diseño y acabado se refiere. El Mitsubishi XFC es un SUV compacto que no forma parte de la línea actual. Complementaría la amplia gama de productos de Mitsubishi incluidos la Pickup L200 y sus derivados, el SUV Montebre Sport, los SUVs medianos Outlander y Outlander híbrido, los monovolúmenes Expander y Expander Cross y el hatchback compacto Mirage y su variante en algunos países el sedán Atrash. En línea con la filosofía de diseño robusto e ingenioso de Mitsubishi, el Mitsubishi XFC Concept combina un diseño compacto pero imponente donde se ubica en una superficie elegante que forma un flujo y unas líneas continuas, desde el emblema de tres diamantes en el frente y extendiéndose a los lados y atrás. Esto le da un perfil elegante y deportivo. Además, promete un mejor manejo en carretera sobre superficies irregulares gracias a la amplia distancia al suelo y las ruedas de gran diámetro. En la parte delantera, el concepto Dynamic Shield que expresa tanto rendimiento como protección ha evolucionado en línea con el concepto. Los faros en forma de L en la parte superior de la unidad del faro se combinan con las luces de circulación diurna de RL de abajo para iluminarse en una icónica forma de T que muestra una sensación de amplitud. Los lados de la carrocería están compuestos por superficies musculosas, con guardabarros delanteros y traseros esculpidos y líneas de carácter que expresan la potencia y el dinamismo de este SUV. Al igual que el frente, la parte trasera también cuenta con luces traseras en forma de T para crear un estilo trasero que acentúa la amplitud y la estabilidad. El interior ofrece la facilidad de operación y comodidad, que son esenciales para un SUV. Para el panel de instrumentos, se ha adoptado un diseño temático horizontal, lo que facilita la detección de cambios en la postura del vehículo cuando se conducen superficies irregulares y al mismo tiempo, mejora totalmente la visibilidad hacia el frente. Además, cuenta con un panel de instrumentos de visualización más grande, integra una pantalla de conductor completamente digital y una pantalla central que puede mostrar tres datos separados, como navegación, condiciones de la superficie de la carretera y otra información necesaria para conducir en una pantalla para proporcionar un entorno de conducción seguro y cómodo cuando se conducen, con una gran distancia al suelo y cuatro modos de conducción, que son normal, mojado, grava y barro. Curiosamente, este nuevo modo mojado, introducido por primera vez en un vehículo Mitsubishi, está diseñado teniendo en cuenta una conducción segura incluso en carreteras inundadas por aguaceros repentinos. Mitsubishi puede que no tenga la relevancia que tuvo años atrás. Sin embargo, la marca aún se encuentra en la búsqueda de fortificar su gama de modelos, con diseños innovadores, tecnología de vehículos fiables, característicos de esta gran marca japonesa.